El año nuevo nunca es como uno espera. Nunca fui tan feliz como cuando estaba sin Blanca. Voy con todo. ¿Cree que es un farol? Creo que la noche va a ser muy interesante. Algo va mal. ¡Ustedes son los afortunados! Este no es el último instante de sus vidas. Pronto nos rescatarán. ¿Cree que puede sacarnos del barco? Ya lo creo. No nos separemos. Juntos buscaremos una salida. Este barco no está diseñado para flotar boca abajo. Les prohíbo que se muevan de aquí. No, usted no va a detenerme. ¡Aquí hay una escotida! ¿Y a dónde conduce? ¿Prefieres ahogarte? ¡Dame la mano! ¡No! ¡No! ¡Mire! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¡Nunca te abandonaré! ¡Ábrala! Es la salida. ¡Aguanta! ¡Coger aire! Necesito que me digas que me quieres. Que vivas o mueras no tiene nada que ver con la justicia. Todo saldrá bien.